Hey muy buenas pollitos, vamos a aprender cómo usar hack de forma segura usando un VPN. El VPN nos protege nuestra identidad al momento de navegar por internet, serás anónimo. Eso significa que ni siquiera los administradores del juego pueden saber de dónde vienes. Para entender cómo funciona, he preparado el hotspot chip que será nuestro VPN, el hack teleport y el transformize instalado en nuestro PC. Ya tengo el VPN activado con la IP de Estados Unidos y procederé a abrir el transformize. Una vez haya cargado, podemos observar que nuestra bandera del servidor es la de Estados Unidos y el juego ya no está en español. Podemos cambiar el servidor si nosotros queremos, pero en este caso no lo haré. Ahora procederé a abrir el hack teleport. Si quieren saber cómo funciona este hack, podrán encontrar el video tutorial en mi blog. Crearé una nueva cuenta y haré que me banen a propósito. Esperaré el siguiente mapa para poder robar el first y hacer que me reporten los usuarios. Ya he logrado mi objetivo y esto no solo afecta a mi cuenta, también afectará a mi IP. Con esto me refiero a que ya no podré jugar con ninguna cuenta desde mi PC, porque saldría que esté doñado por el uso ilegal del hack. Para entender aún mejor, trataré de jugar como invitado y no podré jugar por causa del ban. Para evadir la sanción, nada más debo usar el VPN y renovar nuestra IP, la cual hará que nuestra identidad sea otra. Solamente hay que presionar el botón de detener y luego dar clic en el botón para proteger nuestra verdadera identidad. Hemos renovado nuestra VPN y ahora podemos jugar nuevamente con otra cuenta o invitado. Este VPN no hará que se desbanee la cuenta, pero sí te ayudará a evadir las sanciones. Gracias al VPN puedes Pasarte el límite de cuentas creadas diarias Hablar en servidores en los cuales antes no podías, como el francés Eliminar los cafés con 10 cuentas creadas Estafar para conseguir información privada de los usuarios, como su contraseña Usar hack por diversión o usar un spam bot Tenga en cuenta que el servidor tiene su protección y no podrá susurrar ni hacer spam con una cuenta recién creada. Por eso debes crear varias cuentas y jugar con ellas un tiempo hasta que puedas desbloquear todas las funciones en el juego. Ahora explicaremos cómo instalar Hotbox Shield en su versión Elite de por vida, que sería su versión Premium. En la descripción del video estará en el link de descarga. Encontrará los siguientes archivos. Abriremos el Hotbox Shield 1 El Hotbox Shield requiere de Microsoft Framework en su versión 4.5.1 Si su PC aún no lo tienen, lo podrán instalar desde el mismo programa. Sin embargo, normalmente todos los sistemas operativos cuentan con el Framework, ya que es indispensable para el funcionamiento de muchos programas. Entendido esto, procederemos a instalarlo. Una vez haya instalado, daremos clic en terminar y procedemos a iniciar el segundo archivo llamado Hotbox Shield 2 Update. Una vez termine, el siguiente paso es activarlo para tenerlo en su versión completa. Para ello, iremos a la carpeta llamada Paso 3. Iniciaremos el archivo llamado Block 1. Saldrá una ventana de comandos, en unos segundos se cerrará automáticamente. Una vez se cierre, ahora abriremos el archivo Flix 2. Debemos aceptar tres mensajes que nos saldrán. Con esto, habremos obtenido nuestra versión full del programa. Ahora cierra el programa en caso de tenerlo abierto. En mi caso, no lo tengo abierto. Iremos a la carpeta llamada Paso 4 No Ucdate. E iniciamos el programa llamado Auto Ucdate Stop 1. Con esto, evitamos que el programa se actualice y podamos disfrutar de esta versión full sin preocupaciones. Ya solo queda abrir el programa y ver que está en su versión Elite. Recuerden dejar me gusta y compartir el video con sus amigos. Les hablo su fiel servidor Patamoncito y ahora es cuando la aventura, Diggie evoluciona.